¡Llegó! ¡Echa de novargas! ¡Echa plumadera! ¡Y que viva la mesa! ¡Epa! ¡Epa! Y como decía la publicidad, siguiendo con la ruta del triunfo, a esta hora le toca a la mesa Ariel Alba y el amigo Cabanera presentan A Manuel Benito Vargas Y la enrolladora magitaria de los artistas del pueblo Que tiene nueva ola En el escenario escogido Y con ustedes El Club de la que yo conozco El Cabanera Vargas Y que viva, que viva la mesa Viva la palma Viva Solá Ahí, ahí Álvaro y Camarena Ariel Alba Y padre sea Vaya Chepa ¡Viva! ¡Gracias!